Así es Samuel, estamos en el kilómetro 127, mira, en piernas porque hace un calor, a pesar de que digamos el sol no nos acompaña, se siente el bochorno, porque vamos a conocer, como bien decías, la casa de playa de la U, ahí está un perrito que nos ha recibido, de la vecina, vecina. Hola, aquí se ven acá, qué sorpresa. Estamos en vivo para todos en Filtro, Panamericana Televisión, Marielita Zanet. Por, pasen, pasen, esta es su casa. Ay, ay, ay. ¿Cuándo recibió? Qué bueno. Bien bronceado que tienes, Mariela. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace tiempo? Ya hace tiempo, ya como hace casi 10 años, puede ser, más o menos, sí. Tuya, tuya, así firmada ya. Firmada y notariada. Notariada, casi. Necesario. Para tener relajito. Claro, eso es una casa como que a mis hijos les encanta, familiar, pues, ¿no? Y venimos acá con amigos muy queridos, familia, mi hijito, mi perro que es feliz, yo los he visto como corre, este es su hábitat. Mira qué lindo, Mariela Verda. Tengo, compañeros, tengo problemas de audio ahorita, no decías que estoy escuchando el retorno, Samu, pero, este, voy a seguir así. ¿Qué pasa yo? Se conecten para que se pausen. Mariela. Si quiere conocer la casa, dice que quiere venir. Ah, pero quiere venir. Pero promete, pero nunca cumple. Escúchame, vamos a conocer, por favor, la casa, vamos a la cocina. Invítame, yo te cocino. Es lo necesario, esta es la cocina donde te preparo. La idea es que coma, la idea es que tampoco lo le ha de... Cocinar algo, guito. No, 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 no. De la tercera temporada del gran chef famoso, no sé nada, ya sabes, pues, no. No sé nada, hay unas cositas ahí. Voy a probar mi sazón. Ahora te quedas al almuerzo, pues, ¿pa' qué? Vamos a seguir conociendo, por favor, tanta gaveta, tantas cosas que tenés. Mis pulguitos. ¿Alguna? ¿Lo sigues reviste? Silencio, acá, este, el refri, por favor. Los tragos, las cremitas, comida de verano. La veo bien surtida esa refri, ¿ah? Todo coger, este de mi pavo, para hacerme aguadito, está congelado. ¿Todavía guardas pavo? Pero claro, para el aguadito, pues, este de mi producto de Lima 111, que ya les voy a explicar. ¿Salió con su cherry más? Claro. ¿Salió con su cherry? La parte más importante de la casa, cuídame, destroza la casa pegordina. Suavecito, suave. Esa es. Mira, chequea, chequea, chequea. A ver, la parte más importante. Acá están los regios tragos. Mírala, mírala. Caleta nos tiene. Justo lo que me pedía la Yolanda acá. ¿Por qué no hay? Le dice aquí en la mesa. Padre, tu panetón. El panetón. Acá están los regios tragos, que ya casi no hay, porque ya es año nuevo. Hay que recargar, hay que recargar. Estas amigas aquí invitadas son unas borrachas. Yo conozco un par de las amigas que la he acompañado, ¿ah? Yo he visto que ya han secado toda la barra. Los cuartitos que son de visita, que creo que son chiquitos, simples nomás. Tampoco es una gran cosa, ¿ya? Este es igual el bañito que usan todos. Oye, linda la casita, ¿eh? Linda la casita de playa. Lindo que hiciera tener una casa de playa. Y este es mi cuarto principal. Acá, mi cuarto. Es una cama aquí, ¿no? Veo ahí una cosa, pero... Nosotros somos grandotes y nos gusta hacer bastantes estrellas. Sí, es altísima, Mariela. Tantas acrobacias acá. Acrobacias. Para el circo, para... Para practicar para la temporada circense. Esa es mi anticonceptivo personal que duerme en medio. Así que estaba jugando por ahí. Muy bien. Escúchame, compañeros en el set, no solamente esto se queda aquí. Por favor, vamos al segundo piso, porque hay segundo piso, señor. No hay primera sin segunda. Sí, sí lo sabe. Sí lo sabe. Sí lo sabe. Vamos. Ay, mira, mira mi fotito, por favor. Venga por aquí, por favor. A ver, a ver, zapotitos. Mira. Y ya mi... Está que piense, biche el bebé, ¿no? Sí. Leandro, mi sobrino. Mi másico de Chiquito Villano. Qué lindo conocer la casa de Mariela Zanetti. Ay, cuando era chiquita se hubiera quedado ya. Y a Mili, que ahorita no está aquí, está en Estados Unidos. Está trabajando, mano, está cambiando. Ya le he dicho que me mande los dólares, ya. Ovaldo, ¿me escuchas ahora sí? Le dije, ya. Pregúntale, porque se hizo el enamorado de Mili. ¿Veinte años? ¿Veinte años? ¿Veinte años? ¿Veinte años? No sé, ya su carrera saliendo de Adelante Sol. Bueno, ella estudia Telería y Turismo. Y parte, pues, de lo que ayuda a hacer es estar en un hotel. Aparte que le va a dar experiencias, prácticamente sus prácticas. Este, está haciendo lo que le gusta, está ganando su plata, buena plata y está conociendo, haciendo amigos. Y eso es bueno, a los chicos hay que apoyarlos, ¿no? Y a Mili está muy enfocada, sabe perfectamente qué es lo que quiere, a dónde quiere ir. Ella tiene, en cuatro meses regresa, en marzo más o menos regresa. Ella termina el último año, ya les falta un añito para terminar. Y ella está juntando su platita para también, aparte de comprarse su carrito, quiere también hacer su maestría al toque. Al toque quiere hacer todo. Ella quiere licenciarse, quiere sacar sus títulos, maestría, todo. Y bueno, vamos a ver. ¿Y fue difícil quizá dejarla partir, desprenderte? Porque es tu primera bebé. Amigo, eso no fue difícil, eso fue muy brutal para mí. Yo lloraba lo que me había, no sabía. O sea, es que tenía una ansiedad, me di una ansiedad porque siempre estaba acostumbrada a estar con mis hijos. Yo soy muy mamá, me gusta estar con mis hijos. No me hallo sin ellos, entonces siento que, por ejemplo, a la hora del almuerzo tenía que servir y sentía que le faltaba que alguien coma. Sentía esa sensación de que, con esa preocupación, si comía o no, y la llamaba, y la llamaba. Hasta que me cuadro, ya no me contestaba. Mamá, estoy ocupada, ya basta. Tétame de esto. Tétame de esto primero. Ah, sí, es muy bien. Y entonces, igual, por ejemplo, cuando veníamos a la playa, sentía que alguien faltaba. Sin duda, ahora me estoy olvidando. Y no, era ya mire. Pero así, esos son los primeros días. Ahora ya estoy un poquito más acostumbrada. Navidad me chocó un montón. Estuve pensando, me puse a llorar, me deprimí, subí, bajaba. No, no se me ha callado. La llamé y ella también se sintió así, como que estaba media deprimida, también lloraba. Y ya, pues, no sirve a las dos, ¿no? A ella para valorar y a mí para dejarla ir un poquito. Un ratito nomás. Sigamos conociendo la casa, por favor. Vamos al segundo piso. Estamos ahí. Cuidado, buencito, que te ve. Estamos en vivo. Ay, ay, ay. Ay, pero sube en todo. Ah, segundo piso, también. Sube en todo. Y acá. Mira, yo he visto en las redes sociales, Osvaldo, que hay un jacuzzi por ahí. Ay, mírala, no digo una piscita. Qué buena piscina está, pero tienes tu búnker. Y mira la vista. La vista que tiene. Es mi búnker, acá yo. Sí, es mi espacio para mí y para mis hijos. Pero, mira, de verdad que es como es, ¿no? La piscina no la usamos tanto. La usamos más cuando vienen así amigos y estamos acá, pero el club tiene dos piscinas. Entonces, este, más si nos vamos a almorzar. A veces no tengo ganas de cocinar, nos vamos a la cala de piscina de niños. Y más si está todo el día la piscina ahí. O si no, nos vamos. Ayer nos vimos a la de grande, ¿no? A la olímpica. Mentira. Y ahí hemos estado los tres, ¿no? Entonces, este, por las puras tengo la piscina acá porque ni la uso, mano. Mentira. Mira, yo la veo que se me haga una amiga ahí. En breve. Vengo por aquí, por favor, que quiero ver ese horno. Mira ese horno. Pero es el verdadero horno. Claro, pucha, que mi horno. Unas piscitas por ahí, Juliana. Qué rico. Sí, mi horno. Acá mi esposa hace unas pancetas. Metemos cuy, hacemos de todo. Ah, también. Meten a su cuy también. Claro, mijo. Acá metemos cuy, pollo. O sea, cuando se prende el horno, no solamente es para una sola cosa. Una vez que se prende este horno es bien difícil, pues, para pagarlos. Quedemos un montón. Entonces, está todo prácticamente todo el día prendido. Hacemos pan, pizza, hacemos pollo. Metemos carne. Pero es cuando hay bastante gente, pues, ¿no? Por ejemplo, acá hicimos el pavo. Ah, qué rico. Claro, acá hicimos el pavo. Metimos chancho, después metimos panes para que esté fresquito. O sea, acá ya metes todo, pues. Claro. Bueno, lindo conocer tu casa, Mariela. Escúchame, cuéntame, porque dicen que te han hackeado tus redes sociales. Hace tiempo ya. El año pasado me la hackearon. Yo estuve tratando de recuperarla durante seis meses. Entonces, no pude y me he tenido que canjear, me he tenido que hacer otra cuenta, que es Mariela, guión bajo, Sanetti. Y al final he puesto 76. Entonces, toda la gente que me seguía antes, ya sálganse de esa cuenta y vénganse para la nueva. Para la correcta, para la real. Para la real, por favor, se los pido. Buenazo, compañeros. Entonces, hasta aquí, en el bandera bajito, la cuenta. Escúchame, ¿cuánto tiempo te vas a quedar aquí? ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta quincena de enero. Y después está a disposición, por ahí. Claro, y después, ya si quieren, pues, yo la puedo alquilar, ¿no? Hay que ir, por favor, por interno, para negociar. Y acá el reportero está negociando el precio. Y me dice, te saco la nota bien, tú dirás. El camarógrafo me dice, mira, que te puedo sacar sin papada. Pero, ¿cómo es? Bájame el precio. Y le digo, ¿estás loco tú? Sácame con la papada. Total. Escúchame, le pregunté, ¿tendrás una ropa de baño? Porque yo me quedo, ¿ah? No, ya. No te va a quedar, porque a él sí le puede quedar. Pero te vayas en zunga, no hay problema. De una zunga está ahí. Claro, acá. Para las cosas que vas a mostrar. Vamos, compañero. Adelante. Yo me quedo acá, de todos modos. Adelante, estudio. Adelante, estudio. Adelante. Adelante.